Hablamos con Dayana Castro y ella nos está comentando que la hija Licee Castro llegó a la vereda La Paz el pasado mes de enero del presente año y desde el 15 de agosto no sabe nada de ella, ya perdió la comunicación totalmente por eso hablamos con ella y eso nos comentó aquí en Marrandúa Noticias. Mi hija se fue desde enero y ya se fue a trabajar a San José del Guaviare entonces ella me comentaba que estaba trabajando en una panadería aquí en un restaurante en la vereda La Paz de San José del Guaviare entonces hace más por ejemplo de un mes y medio que yo no sé nada de ella la última vez que tuve contacto con ella por celular fue el 15 de agosto y a la fecha ella no me ha vuelto a llamar, no me ha vuelto a escribir y nada, no sé nada absolutamente de ella si está bien o no entonces no tengo a quien avisarle, o sea preguntarle si ya está bien, nada entonces quisiera pues de pronto si alguien la conoce, si la ha visto Licee Castro que se comunique conmigo, con su mamá la familia, la Teren la está esperando en la casa que es muy importante para nosotros, sus hijas la necesitan ¿Cuántos años tiene su hija? 23 23 años y usted nos comenta que hace desde el 15 de agosto no tiene comunicación con ella antes de que pasara todo eso, ella le comentó algo, si salía para otro lugar No, ella siempre me dijo que estaba trabajando ahí en La Paz ella inclusive me hacía giros de ahí de la vereda La Paz y normal, el trabajo ella me decía que normal pero nunca me dijo que ordenó algo grave nunca me comentó nada, siempre que estaba bien Que estaba bien, para nuestros oyentes si alguna persona tiene alguna información de su hija cuéntenos cómo es ella Pues ella es, ella a mí uno cincuenta y ocho el cabello es más abajito de los hombros es gordita, de ojos cafés igual yo sé que el que escuche de pronto cualquier persona que que escuche lo que yo estoy diciendo y por el nombre pues la van a ubicar y me irán a contactar, no sé Si alguna persona tiene alguna información ¿a qué número se pueden comunicar? Al 310-760-6543 Cualquier información a ese número Yo estaré pendiente de cualquier información o algo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!